Hare Krishna, sean bienvenidos a esta conferencia sobre Bhagavad Gita tal como es, capítulo número 5, texto número 17. Om Namah Bhagavatti Vasudhiva Jayam. traducción cuando la inteligencia la mente, la fe y el refugio de uno están todos fijos en el supremo uno se limpia por entero de los recelos a través del conocimiento completo y prosigue así por el sendero de la liberación sin desviarse la suprema verdad trascendental es el señor Krishna todo el Bhagavad Gita se centra alrededor de la declaración de que Krishna es la suprema personalidad de Dios ese es el veredicto de toda la literatura védica, para Tattva significa la realidad suprema que los conocedores del supremo entienden como Brahman o la suprema personalidad de Dios es la última palabra en lo que se refiere al absoluto no hay nada más que eso el señor dice el Brahman impersonal también es sustentado por Krishna por consiguiente de todas las maneras Krishna es la realidad suprema aquel cuya mente inteligencia, fe y refugio siempre están en Krishna o en otras palabras aquel que está plenamente consciente de Krishna está indudablemente bien limpio de todos los recelos y tiene conocimiento perfecto de todo cuanto concierne a la trascendencia una persona consciente de Krishna puede entender a cabalidad que en Krishna existe dualidad la identidad la identidad e individualidad simultáneas y equipado con ese conocimiento trascendental uno puede progresar de un modo continuo en el sendero de la liberación cuando la inteligencia la mente la fe y el refugio de uno están todos fijos en el supremo uno se limpia por entero de los recelos a través del conocimiento completo y prosigue así por el sendero de la liberación sin desviarse Om Makiana Timinanda Seagirangir Ayarake Chaksur Meritain Yeratash May Serigura Benamaha Arekriya ¿Cómo están? Bienvenidos capítulo 5 Karama Yoga Acción En Conciencia de Krishna texto número 17 este mantra es absolutamente significativo porque se menciona ¿Qué ocurre cuando tu inteligencia mente fe y refugio están todas fijas en el Señor Supremo ¿Qué ocurre? Bueno a través del conocimiento completo vas a estar libre de dudas y vas a poder continuar por la liberación por ese sendero se desviarte el Señor Krishna declara en el capítulo 9 texto número 30 le dice a Arjuna declara osadamente que mi devoto jamás perece es decir una vez comenzado este sendero hay una garantía de éxito pero claro el Señor Supremo ya del capítulo 5 nos está enseñando nos está enseñando cuál es la clave para no tener sorpresas para no tener altibajos para no tener inconvenientes es una lealtad es ese fenómeno que ocurre cuando estás rendido cuando estás rendido las enseñanzas de Bhagavad Gita se dividen en tres partes lo sabemos todos Zambanda Videyaprayoyen lo cual implica entender cuál es el objeto al cual nosotros tenemos que servir adorar que es Krishna Krishna es la persona suprema y es a él a quien nosotros tenemos que dirigir absolutamente todo él es el poseedor de todas las cualidades el amo es señor de absolutamente todo es la causa de todo el amo de todo el creador de todo es el uno no hay segundo es a él a quien tenemos que dirigirnos ¿cómo? primero necesito conocimiento ¿y por qué necesito conocimiento? porque no podés amar a quien no conoces ¿pero qué clase de conocimiento requiero yo en este caso? yo necesito saber primero cuál es la relación que tiene el Señor Supremo conmigo y nos vamos a dar cuenta entonces que lo primero que acontece lo primero que ocurre es que tenemos un fenómeno material intermediario las modalidades nosotros estamos inmersos en un proceso creativo dentro de ese proceso creativo hay un montón de leyes y energías que están interactuando leyes la ley del karma y también la del tiempo y tenemos un sinnúmero de factores que están condicionados por las interacciones de la modalidad de naturaleza material y a partir de allí comienza la complejidad ¿tengo que saber eso? por supuesto Señor Supremo un poco más adelante que el capítulo 13 te va a explicar cómo está armado todo este tema creativo ojo ese es un tema que tenés que manejar no es una cuestión de no que yo me concentro en aquello que es más cómodo o que representa tu forma idílica o hasta sentimental de plantearte la vida devocional la vida espiritual no tenés que saberlo tenés que saberlo porque si no de un plumazo estamos borrando capítulos enteros del Bhagavad Gita desde cómo están organizadas la modalidad de naturaleza material borro el 16, 17, 18 en naturaleza divina y demoníaca y de paso también algunos cantos del Bhagavatam que hablan sobre la cuestión de la creación ¿para qué? si no te hablan de de prajoyan prajoyan es el amor prema el objetivo a eso tenemos que apuntar pero para eso tenemos que tener claro a quién creer y cómo nos relacionamos con él ¿se entendió? porque si esto no lo tenemos claro es imposible avanzar en la conversación vamos a partir de la base que lo tenemos en claro entonces a partir de allí viene la segunda cuestión ¿cómo tengo ese conocimiento? ¿cómo lo obtengo? Prabhupada esmeradamente esmeradamente dio literatura trascendental para que uno la estudie para que uno la escuche para que uno haga preguntas alguna retroalimentación en base a lo que se está aprendiendo con el objetivo de disipar las dudas con el objetivo de asegurar un fluir exitoso y sin accidentes en tu servicio emocional y eso es importantísimo ¿cómo tengo ese conocimiento? a través del maestro espiritual y a través de los devotos apoderados bien ahora resulta ser acá que ya dice acá que ya dice inteligencia, mente, fe y refugio dice específicamente eso porque porque en cualquier caso en cualquier caso las modalidades pueden llegar a alterar la pureza y nobleza de tus objetivos pueden llegar a ser disipar el éxito de tus actividades planes y proyectos si no estás bien rumbeado si no apuntaste bien si no estás tomando las medidas que se tienen que tomar inteligencia purificada claro se obtiene a través de la práctica de servicio emocional se obtiene a través del canto de las rondas de seguir un estudio organizado diario que eso es muy importante muy importante para preparar libros para que sean estudiados para que sean leídos acá nosotros no estamos especulando nada y luego tenés que tener una mente que esté concentrada focalizada en el objetivo que no sea tan sensible a los impulsos de los sentidos tenés que tener una sabio de mente estable estita dimuni tenés que ser eso tenés que ser eso y eso solamente se consigue por una práctica de la vida espiritual seria bajo la guía del maestro espiritual rendido a él plenamente con fe entregado entonces a partir de ahí la fe crece crece sin obstáculos sin esa maleza que hace que bacti la tabilla que la semilla de servicio emocional tenga problemas en su crecimiento nosotros tenemos debemos trabajar para que esa fe pueda crecer en forma exitosa pueda desarrollarse en forma exitosa sin obstáculos sin problemas sin desviaciones no te asocies con gente problemática no abras tus oídos a escuelas que te alejan del Señor Supremo no lo hagas no lo hagas ¿por qué? porque el Señor Supremo es tu refugio con eso termina el Señor es tu refugio a Él tenés que ponerle tu corazón tu lealtad tu confianza lo que Él dice es algo taxativo innegociable inmodificable es eterno es tal como las cualidades del alma a Yonitya Sashwato Yampurana este conocimiento es inasiente eterno primordial no se puede destruir este conocimiento porque no es diferente del propio Señor Supremo y bueno uno dice uno dice está bien estamos avanzando en la práctica de la vida espiritual estamos avanzando pero yo no veo resultado ¿y por qué no veo resultado? ¿por qué yo no logro tener todas esas promesas? ¿por qué no logro tener todo eso que promete la escritura? cualquiera que leyó Simba Bhavatam o Kriyabuk va a ver que hay una serie de palabras hermosas al final de algunos capítulos que sirven para estimular la práctica el estudio la inmersión del estudiante del practicante en la vida espiritual ¿y por qué yo no veo eso? ¿por qué yo no lo veo? sin ir demasiado a los detalles todos nosotros tenemos que tener alguna clase de apoyo de estímulo de aliento de aliento hasta que llegas a un principio de autonomía cuando ya estás convencido cuando tenés la fe firme no necesitas más aliento tú tenés la autonomía que no necesitas que nadie te esté impulsando te esté presionando te esté empujando tú vas adelante y no vas a parar porque señor es el amo tuyo solidán salvagutanam él es el amigo de todos él es tu mejor amigo pero ya tenés realizada esa amistad tenés realizada esa relación y finalmente vas a llegar a la comprensión de lo que significa el amor no vivirlo no experimentarlo porque estamos hablando palabras mayores pero que significa que tú tenés los elementos necesarios y fundamentales para que ese amor por el señor esté a tu mano primera condición conoces al señor supremo como lo conoces porque estudiaste lo que él dijo estudiaste vagabaguita que es su palabra estudiaste silmadvabatan que es lo que los grandes devotos dicen del señor eso es lo primero que hiciste y tenés conocimiento del señor segundo entendés claramente que el señor supremo es tu es tu amor más preciado más valioso no querés a nadie más que al propio señor palabras mayores en un mundo donde todo el mundo quiere apoyarse sentirse respaldado sentirse querido sentirse valorado es tan difícil de encontrar a alguien que está plenamente entregado en su corazón al señor supremo y cuando vos amás al señor es recíproco ya necesita más nada lo siguiente es que estás rindiendo todo al señor supremo estás rindiendo todo al señor rendición completa cuerpo mente habla dinero familia lo entregas todo lo entregas todo lo siguiente es que tú renuncias a tener cualquier deseo de felicidad personal ¿sabien eso? sí eso también y finalmente la realización de que el sentido de tu propia existencia de tu día a día de cada respiración es solamente para darle placer al señor nada más nada más nada más esas son las características de alguien que ya pasó por el proceso está perfeccionado purificado y que tiene esa capacidad para poder guiar a los demás entrenarlos prepararlos para este camino que es el mismo camino que seguían los sesgos suamis entonces voy de nuevo voy de nuevo esto es lo que está enseñando el señor supremo ahora esto es lo que está enseñando el señor el señor es el amo de todo la fuente de todo de controlador de todo y nosotros somos eternamente eternamente subordinados a él pero podemos tener una unión con él a través del amor que puede variar en las distintas razas pero a través del amor puedes interactuar con él unirte a él en un abanico increíble de actividades gozosas espléndidas externas llenas de bienaventuranza pero para eso voy de nuevo al comienzo tengo que tener claro a dónde apunto y cuál es el sistema tengo que tener esas dos cosas absolutamente claras a dónde voy y cómo voy tengo que conocer sobre el crío Prabhupada se tomó el trabajo de dedicar desde 1966 hasta 1977 preparó literatura trascendental para prepararnos a todos nosotros para que nos volvamos devotos puros todo lo que él dijo es esencial para la preparación del devoto todo lo que él dijo es esencial para que la Asociación Internacional para la Conciencia de Cristo para cada devoto que forma parte de su familia devocional sea hijo nieto o bisnieto pueda florecer fructificar y dar orgullo a nuestro Sigurú Parampara de eso está hablando el Señor Supremo el capítulo de hoy y por esa misma razón por esa misma razón yo invito a todos ustedes para que seriamente para que seriamente se dediquen se dediquen con esfuerzo con ahínco con entrega para que tengan un avance visible y el avance visible solamente se va a dar cuando nosotros nos vamos entregando sin ninguna clase de miramientos de compromisos de compromisos no tenemos un comportamiento extorsivo con el Señor tú me das algo y yo te doy esto no no porque no se entrega el que no tiene fe y no tiene fe el que no conoce al Señor esto es un proceso espiritual que está diseñado para asegurar el éxito de todos los practicantes no hay un solo espacio de error en este proceso tú puedes tener problemas para procesar para procesar las purificaciones los obstáculos ¿cierto? pero de eso se trata la vida todo asociado del Señor todo pasó tribulaciones gigantescas o no se acuerdan cómo pasó Pralad Maharaj ¿se acuerdan cómo pasó él? el propio Maharaj Satyabrata pasó por circunstancias increíbles fue testigo de situaciones inconcebibles que nadie había visto antes que él y puedo seguir nombrando ejemplos siempre hubo asociados del Señor que pasaron por cuestiones que nosotros no querríamos pasar pero los glorificamos como grandes ejemplos de la vida espiritual Jardas Takur y así puedo seguir los propios Josuá me desprendaban ¿sí? profundicemos entonces profundicemos nuestra comprensión de estos temas hagamos un trabajo introspectivo y veamos analizamos identifiquemos cuáles son las partes que no están funcionando cuáles son las partes que todavía no estamos ajustando o alineando al interés del Señor y luego y luego simplemente simplemente procedamos para ir paulatina pero ciertamente resolviendo cada problema que tenemos van a ver que el resultado va a ser absolutamente extraordinario y voy a poner un último ejemplo de esto voy a poner un último ejemplo había un discípulo de Prahupad maravilloso él llamado Vibu Chaitanya él cuando se rindió al movimiento allí en Brindavan probablemente en el año 75 estaba Harisauri había otros devotos allí y él empezó a hacer tareas de pintura entonces lo vieron y dijeron bueno un hindú más un hindú más pero no no era un hindú más era un devoto con mayúscula Vibu Chaitanya entonces demostró que tenía grandes habilidades para la cocina y para el canto cierta vez Prahupad estaba circunvalando el templo y escuchó una voz melodiosa saliendo de la cocina a través de una ventana y dijo ¿quién está cantando con esa voz tan hermosa? le dijeron es Vibu Chaitanya el cocinero se pasa cantando canciones vallinadas cuando cocina y Prahupad dijo ese devoto no necesita cantar rondas en cierto momento hubo una charla entre Vibu Chaitanya y Vibu Chaitanya le dijo ¿qué puedo hacer para satisfacerte? y Prahupad le dijo quédate acá en el templo en el Krishna Valarambandir quédate acá porque el mundo espiritual está en este templo no salgas quédate acá Vibu Chaitanya se tomó muy en serio lo que le dijo uno puede ser como pero Krishna Valarambandir afuera está Radakunda afuera está la colina Guberdán están los bosques los cunyas está Maya por llegar a Puri está Yodi a tantos lugares maravillosos Kurukshetra ¿quédate en un templo? Vibu Chaitanya era una raza diferente porque tenía plena fe en lo que decía su maestro espiritual ¿y quién te entrega a Krishna? ese maestro espiritual no dudó un instante en cierto momento tuvo que salir del templo porque lo tuvieron que internar estaba enfermo él cocinaba cuando dejó de cocinar porque ya la salud no le daba para más él ofrecía gotitas de chanambrita a los devotos en el programa de mañana cuando su cuerpo ni siquiera podía hacer eso se quedaba en su cuartito recibiendo a sus hermanos a sus sobrinos espirituales hablando sobre el señor Krishna de la forma más elevada y maravillosa él tenía un altarcito ahí también los que lo visitaban decían que era un absoluto néctar escucharlo la segunda vez que salió del templo fue cuando murió eso es lo que yo quiero decir refugio fe confianza inquebrantable uno no argumenta uno simplemente hace lo que se tiene que hacer y si tenés confianza en tu maestro espiritual que es el representante vivo del señor supremo en la tierra nada te va a faltar y el mundo espiritual va a estar en tus manos entonces queridos amigos los invito a que sigan adelante yo sé que la mayoría de los que me están viendo ahora y me van a ver tienen maestro espiritual en algún momento pregúntenle ¿qué puedo hacer para satisfacerte? si todavía no se lo dijeron se lo van a decir y háganlo pónganlo en práctica si no pueden ponerlo en práctica ahora prepárense para hacerlo como Prabhupada que se tuvo que preparar unos 10 años para llevar a cabo la instrucción de su maestro espiritual pero háganlo háganlo y van a ver que su vida va a cambiar en forma notable brillante y van a poder van a poder realizar como siempre siempre el señor va a estar al lado de ustedes sin importar las circunstancias felices o penosas que los están rodeando porque el señor es el señor de nuestro corazón él puede abrazarnos o puede alejarnos de sí no importa él siempre va a ser y es nuestro señor incondicionalmente último mantra de Yik Shastak yo les agradezco entonces a todos les deseo pleno éxito en la práctica de la vida espiritual y estamos juntos juntos en esta teoría titánica para transformar esta sociedad y salvar el mundo Arekriya de la vida espiritual Gracias.